Todos los alumnos, padres, padres de familia Hoy los aplausos a todos estos que están arriesgando la vida estos muchachos por ustedes, por divertirse Por que ustedes pasan un rato agradable aquí en Peña Colorena Vamos a aplaudirles señoras y señores Vamos a sacarlos las manos de las bolsas y aplaudirles con todo fervor Estamos de fiesta en Peña Colorena hoy 25 de noviembre Esa gente valiente, gente que arriesga su vida por divertirles todos ustedes Así es que con el mejor respeto vamos a trairnos con bonitos aplausos a todos ellos Concederlo que se ve que estamos de fiesta Vamos a aplaudirles estos jóvenes Vamos a aplaudirles vamos a tremendo Qué malito, qué más grande que el gol crea premio con los aplausos señores y señores Vamos a sacarlos de las manos de la bolsa, vamos a aplaudirles Vamos a sacarlos de la bolsa, vamos a sacarlos de la bolsa, vamos a sacarlos Vamos a sacarlos de la bolsa, vamos a sacarlos de la bolsa, vamos a sacarlos de la bolsa Vamos a sacarlos de la bolsa, vamos a sacarlos de la bolsa ¡Suscríbete al canal!